Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os traigo ya un vídeo que he anunciado en algunos vídeos anteriores que es probablemente el contenido más competitivo que voy a subir en el canal ahora mismo de cara a guías que es cómo diferenciar y cómo construir equipos de ladder y de torneo. Voy a aprovechar también este vídeo para comentar un poco este tema ya que es bastante importante tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los que queráis meteros en competitivo de manera seria, de una manera que ya pues sea que tenéis que jugar contra gente como podría ser Rey, como podría ser Solwing, como puede ser Malekith, como puede ser M-Dragón todos ellos pues tenéis que tener, si queréis ser como ellos pues tenéis que tener todo esto muy muy bien claro y más que nada la sección de torneo que la explicaré, pero bueno, esa no será tan profunda como la que haré de ladder pero espero que lo entendáis perfectamente. Bueno, vamos a hablar primero de los equipos de ladder y después de lo de torneo. Voy a explicar un poco de qué va, cómo debéis jugar en ladder y en torneo y sencillamente pues aclarar todas las dudas que tengáis acerca de estos temas. Bueno, empezando por ladder. La ladder, vamos a entrar aquí. La ladder lleva ya siendo un sistema de medir el juego competitivo pues desde hace ya bastante tiempo. Empezó en Shoddy Battle después continuó en Pokémon Online y ya por último pues en Pokémon Showdown. La de Pokémon Showdown para mí es la que yo he conocido, yo jugué muy 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 poco en Pokémon Online pero como podemos ver aquí se mide por puntos, aquí lo podemos ver y desde los mil puntos tú te vas a enfrentar a gente completamente aleatoria, ¿no? Tú vas a entrar ahí, te vas a enfrentar a gente que generalmente no conoces a menos que ya estés en ladder muy alta y te enfrentes pues ya a gente que está siempre por ahí arriba y según a quién te enfrentes pues ganarás una serie de puntos u otros. Entonces tú por ejemplo imagínate que empiezas en mil puntos, te enfrentas a alguien desconocido pues ganas tus 40 puntitos y conforme vas ganando pues vas ganando puntos. Dependiendo de tu récord pues tendrás más puntos o menos. Y entonces llegará un punto en el que pierdas pues perderás también una serie de puntos dependiendo nuevamente a quién te enfrentes. Cuando ya vas subiendo y subiendo y subiendo por ejemplo ya por aquí, imaginaos que os enfrentáis a una persona que está en 1500 por ejemplo y os gana pues esa persona ganará un montón hace puntos y vosotros perderéis mucho. Y viceversa, si os enfrentáis a una persona que está muy alta pues evidentemente ganaréis muchos puntos. Dicho esto pues cuanto más ganéis contra mejores personas os enfrentaréis. Eso es bastante simple, ¿no? Bueno pues esto va a tener unas consecuencias muy grandes en el tema del building y del juego. Primero porque no sabéis a quién os vais a enfrentar. Esto es muy importante. Y segundo porque esto va a forzar a cualquiera que quiera jugar en ladder a construir de una determinada manera. Lo explico. En ladder los equipos tienen que ser sólidos y cerrados, lo cual en horas es bastante complicado pero para poner un ejemplo tenéis claramente el equipo de Voltur en realidad, ¿no? El que subí hace el último creo que el último team of the week que yo he subido. Se ve claramente como ese equipo está completamente cerradito. No puedes cambiar una cosa porque es que se te tiran otras. Tienen que tener todos buena, sinergia. Y en otras palabras tienen que ser equipos equilibrados tirando al stall. También se puede ver offense en ladder. No os digo que el offense no exista pero que es muy importante tener en cuenta que predomina el stall y los bulky builds. ya que siempre que tú te enfrentes a alguien esto es lo que te va a dar más probabilidad de ganar porque el offense depende mucho más del matchup y por eso se ve muchísimo más en torneo. Si a ti te enfrentas a una persona a la que le duele el estilo de juego ofensivo pues le vas a jugar un offense y vas a tener mucha más probabilidad de ganar. Si sabes jugar offense, evidentemente. Entonces, la segunda diferencia que hay y esta creo que es la más importante de por qué, bueno, aparte del building, claro, es que tú tienes que jugar de un modo mucho más pausado respecto a los torneos. Voy a poner aquí un equipillito de fondo para que os deleitéis. Os voy a poner el equipo que voy a explicar para ladder que es este de tele. Tenéis que jugar de un modo mucho más pausado. Tenéis que conocer al rival durante el juego. Es lo que se llama el scouting on game. Mientras estás jugando tienes que conocer al rival. Tienes que ver si hace dobles muy agresivos. Tienes que ver si sus jugadas tienen algún sentido. Tienes que ver si es bueno. Si no entiende mucho de lo que está haciendo. Si está clicando botones al azar. Todo eso lo tenéis que utilizar a vuestro favor y os tenéis que ajustar a ese modo de juego. Muy importante. Yo creo que es como lo primordial. Tenéis que jugar de un modo más pausado. Saber cómo juega a vuestro rival mientras estáis en la partida. Tenéis que interpretar esas jugadas nada más las hagan. Y esto es una enormísima diferencia respecto a torneo porque en torneo tú ya sabes a quién te vas a enfrentar. Por ejemplo, en el torneo oficial español, sin ir más lejos de PokéSpain, entráis ronda 1. Por ejemplo, Alastor contra Rake. Pues yo tengo que buscar replays de Rake. Tengo que basarme en eso, en ver cómo juega. Si es muy agresivo, si es un poco que va al counter, ¿no? Como él ve las replays y dice, pues te duele esto, te duele esto y te hace un counter team que te hace imposible ganar. Todo eso es mucho más fácil en torneo y por eso normalmente se considera a la gente de torneo muchísimo más habilidosa que la que podemos encontrar en ladder. Esto no se aplica directamente a estos días, ya que ahora mismo hay muchísimos jugadores de torneo en ladder. Como por ejemplo Voodoosh, como por ejemplo Solwing, como por ejemplo Tsunami. Toda esta gente pues saben cómo jugar, pero se meten en la ladder porque hay un torneo ahora de ladder. Pero bueno. Entonces, dicho esto, vamos a ver un ejemplo claro de equipo de ladder que sería el Tele Hazard Control. Se utiliza mucho Hazard Control, se utiliza muchísimo Pokémon como Clefable, Pokémon así que puedan encajar muchos golpes. O también cosas muy muy agresivas, pero son tan agresivas que a veces te echan un Full Stall y pierdes. Por eso no se suelen ver mucho. Este equipo, pues como podéis ver, utiliza a Saber Eye para bloquear todos los Rapid Spin que le quieran tirar a este equipo y también para devolver los Hazards, ¿no? También utiliza un Talonflame para controlar así a todas las adillas que le puedan doler a nuestro Saber Eye. También utiliza un Ferrazón para este objetivo. Starmy para tirar Rapid Spin y apoyar a Talonflame. El Ferrazón para el que he dicho es parar casi todos los ataques que nos quieran meter de ya sean tipo dragón, de tipo hada, que son ataques muy spameables. Y utilizar su habilidad también para meter Spikes en el campo. También pues evidentemente Gyro Ball Knockoff. Esto realmente debería ser Power Whip, pero bueno. Vamos a ponerle Power Whip. Ahora que estamos. Power Whip. Aquí pues sería el Hippodon típico para meter Earth, Quake, Stone, Edge, Slug of Stealth Rock. Típico, típico. Para parar todos los golpes que nos quieran meter. Véase Charizard X, que puede ser muy doloroso a veces. Y por último pues Clefable Unaware. Simple, ¿no? El Clefable Unaware de toda la vida del señor para curar a nuestro Saber Eye, para curar a Conhill Bell, para tirar Wishes de vez en cuando. Lo que sea. Como podéis ver, pues es un equipo que está muy cerrado. No puedes cambiar nada sin que el equipo se venga completamente abajo. Tal vez, y solo tal vez, a lo mejor el Ferro Zorn cambiarlo por un Skarmory, pero prácticamente este equipo está cerradísimo. Ya que no... El Ferro Zorn está ahí para parar a guiados, para parar a los Water Types típicos, ya que si no te dolería por ejemplo mucho que el deo con algún tipo de HP. O por ejemplo también Latios con algún tipo de HP también te podría dar mucha caña. Entonces... Dicho esto, pues se ve claramente, ¿no? Yo creo que... Que el equipo este de Tele es uno de los que más ha dominado la ladder. Esto desde hace ya creo que casi medio año. Pero lo que se ve más en ladder es parecido, ¿no? Y el Godstal, que el mejor equipo de horas ahora mismo, ya sea en torneo o en ladder, es que el Godstal es demasiado bueno. Y por ello deberían banear a Gotitel. Pero bueno. Los megas recomendados para la ladder... Yo diría que son principalmente Sableye por toda la... Por todo el Hazard control que te da. El Sableye entra y te devuelve todos, 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 todos los Hazards y evita que le en Rapid Spin. Y si te viene un Defogger así atrevido tipo Latios y demás, pues tú cuando Defoggees le puedes castigar con Will-O-Wisp o con una Calm Mind. Entonces tú ya tienes un Sableye a más uno que puede meter Dark Pulse a más uno, que eso creo yo que es respetable. O si no, pues ya tiene un estatus en tu Latios y no vas a poder Defoggear tan tranquilamente la próxima vez. Charizard X, porque Charizard X simplemente es muy bueno. Fin. Charizard X es que cubre a los eléctricos, cubre a Seasor, que es otro de los que voy a hablar. Cubre a muchos plantas y pega fuerte. Lo cual pues lo hace un factor importante a tener en cuenta a la hora de montar equipos de ladder. Charizard Mega Y por cómo destruye Balance. Como hemos dicho son equipos sólidos y cerrados, pero Charizard Mega Y es uno de los Pokémon que entra y pega simplemente tan ridículamente fuerte con ese ataque especial y con Draft, que es que no hay Switching. No hay Switching. Metes un Slowbro y creo que Flamethrower es tu Hit KO. Y eso es un Slowbro. O creo que si no Solar Beam te lo cargas igual. Los plantas no tienen ninguna oportunidad. Hitranse con una Focus Blast. Talonflame si tiene las rocas encima no entra casi tampoco. Es muy, muy, muy difícil encajar Charizard Y. Por eso se utiliza también algo en ladder. Seasor, simplemente porque Seasor es parecido al Mega Charizard X. Es que cubre muchísimas cosas. Cubre a Weebile, cubre a Mega Metagross, cubre a las hadas. También hay que tenerlo muy en cuenta. Y también Venusur, porque Venusur encaja bien en los estilos así más defensivos. Este equipo pues podría tener también una versión así con Venusur, meter un Hitran por Talonflame. Cosas así, ¿no? Y para terminar, pues, ¿dónde está? Dianzi. Dianzi porque los equipos ofensivos en ladder casi siempre utilizan Dianzi, sobre todo porque Sableye es muy complicado de manejar. Y tú le metes al Dianzi y el Sableye pues se queda completamente anulado. Y dicho esto, pues también ya que he dicho lo de que juguéis pausado, así que creo que ya está completamente comentado el tema de la ladder. Equipos de ladder, pues simplemente el Sableye Senistal es el mejor que podéis encontrar. Bueno, equipos de torneo. Los equipos de torneo son distintos porque tienen un objetivo claro, diáfano, meridiano. No hay duda de lo que quiere hacer un equipo de torneo. De hecho, mucha gente que hace las guías estas en YouTube. ¿Cómo construir tu equipo perfecto? ¿Cómo construir tu...? Lo que sea, ¿no? Pues siempre definen equipos de torneo sin darse cuenta. Porque ellos dicen, mira, construir es tal, construir no sé qué. Todos esos equipos tienen un objetivo clarísimo. Tienen una estrategia que es... Vamos, tú ves el equipo y dices, esto quiere hacer tal. Ahora lo voy a explicar mucho más fácil cuando explique el Sol Wind Waterspam. Pero estos equipos, a pesar de tener un objetivo muy claro, lo que hace que pierdan un poco el matchup contra ciertos tipos de equipos, no deben perder nunca la solidez. O sea, lo que yo os expliqué en la primera guía de todas, de que tenéis que tener un Acero, que tenéis que tener un Tierra, que tenéis que tener al menos un Pokémon inmune a... un Pokémon inmune a Tierra... Todo ello, pues, se sigue cumpliendo aquí, casi siempre. O sea, hay equipos que se saltan estas reglas, pero casi nunca. También tienen que tener un Mega, por supuesto, los Megas son los que le dan la seña de identidad a todos estos equipos. Y por ello no va a predominar ningún estilo de juego más que otro. Hay gente que, como se siente más cómoda utilizando Stal, pues va a usar más Stal. Hay gente que va a utilizar más Offense, gente que va a utilizar más Balance. Normalmente también se recomienda utilizar Balance, pero hay cosas que rompen Balance y que entonces, pues, nos tenemos que ajustar a ellas, ¿no? Lo más importante de los torneos y la razón por la que estos miden la potencia del juego de un jugador de una manera óptima es porque tú sabes a quién te enfrentas. No tienes que jugar de acuerdo a un patrón para saber qué estás viendo, ¿no? Contra quién estás jugando. Tú ya sabes a quién te enfrentas, o por lo menos deberías saberlo. ¿Por qué? Porque hay un Scouting of Game. En Pokémon Showdown vosotros entráis aquí en Replays y aquí tenéis un montonazo de Replays, lo que queráis. Yo, por ejemplo, quiero ver Replays de Replays mías, por ejemplo, sin ir más lejos al Astor Law, ¿no? Entramos aquí, aquí tenemos un teatro de repeticiones, que si Team Sneakers, que si no sé qué, que si no sé cuánto, aquí tenéis 3 millones de reproducciones. Tenéis reproducciones mías de hace de 3 a 6 meses, para que os hagáis una idea del rango que coge esto, ¿no? Entonces, el tema con esto es que vosotros os metéis aquí, podéis ver las Replays de quien sea y eso os ayuda a scoutear a la gente. Podéis ver si utiliza equipos más ofensivos, más defensivos, si juega de una manera un poco loca, por ejemplo, si hace plays que vosotros decís, joder, este tío se la ha jugado muchísimo, pues si vosotros lo tenéis así arrinconado vais a saber que va en esa situación, pues tiene muchas probabilidades de hacer una play, una jugada que no es tampoco una que tenga mucho sentido, pero que le va a dar mucha ventaja, entonces vosotros actuaréis en consecuencia. Por ello, tenéis que conocer a los rivales en la escena competitiva y por ello la gente que es nueva en el competitivo y que incluso eso, de hecho, justifica que la gente utilice Alters, porque tú ves Alters, ves una persona que no tiene Replays o que utiliza Alters para jugar, entonces pues hace más complicado el hecho de que te pillen. La gente que es nueva en el competitivo, pero que sabe jugar muy bien, sube muy rápido porque no sabe la gente a lo que se está enfrentando. Entonces tenerlo eso muy en cuenta si queréis meteros en la escena competitiva. Como explicaba antes del torneo oficial español, te emparejan con alguien, te pongo el ejemplo de este porque creo que es el más claro. Juegas a un mejor de tres, generalmente, y dependiendo de cómo te haya ido, pues pasas o no pasas y normalmente es eliminatorio, por eso para la gente empezar es un poco complicado porque cuando tú empiezas a jugar en un determinado ambiente, si juegas un torneo eliminatorio y te eliminan en la primera ronda, pues te llevas la experiencia, sí, pero quieres jugar más, ¿no? Quieres aprender más y por eso están los equipos de, digamos, los torneos de equipo como la HPL, como la SPL, como la World Cup. La World Cup no es para gente muy principiante, pero creo que se coge un poco la idea, ¿no? Que básicamente vosotros llegáis a PokéSpain y en un equipo de, bueno, en un torneo de equipo, pues vas a todo el rato interactuar con jugadores que ya son conocidos, que te van a enseñar, que van a testear contigo y eso es muy bueno para empezar. Por ello siempre recomiendo que los que quieran empezar que vayan a la HPL porque es como el mejor sitio para aprender. Con esto pues te enseñarían bastante, ¿no? Como sabes a quién te enfrentas puedes llevar algo, incluso no ya estilos de juego, sino Pokémon específicos que le puedan doler a tu rival. Y es el caso que voy a explicar del equipo de Volcarona de Cicada, que Cicada pues, realmente se dice Cicada, pero bueno. Del equipo de Cicada que lo utilizó contra Pidici, ahora explicaré un poco de la historia que tiene y por qué es un equipo tipo de torneo, ¿no? Además un equipo que funciona bien. Bueno, vamos a hablar del Water Spam de Sol Wind. Aquí como podéis ver esto lo utilizo contra Tokio Tom en la ronda 1 de la World Cup. Y como podemos ver, pues sigue todos los patrones que expliqué, su, bueno, su levitador, su acero, su tierra, bueno, su inmuno eléctrico, claro, y tiene también pues varias Wind Conditions, ¿no? El Hippodon lo que va a hacer es meter rocas, intoxicar para poner un poco de status, que nunca viene mal, aunque estén jugando un equipo así ofensivillo. También tenemos a Feraligator, que va a ser una de las tres Wind Conditions. Como podemos ver, este equipo se dedica a romper con sus tres Pokémon de tipo agua, se dedica a romper las defensas rivales. Gyarados entra y mete, que si Waterfall, que si Earthquake, que si Icefang, es muy, muy difícil de parar un Gyarados. Hitran va también a ayudar a cargarse a todas esas Walls, como podrían ver, ir siendo Skarmory, Seasore, también Ferroson, aunque Ferroson te lo puedes cargar así con Super Power. Y Latios va a ayudar también en las etapas primeras del juego a romper también con HP Fire, a romper el equipo rival. Como podéis ver, pues este es un equipo que se utiliza para gente que utiliza así mucho ofensivo o balance, nunca es tal, porque este equipo contrastable es que pierde automáticamente. Y no descuida, por supuesto, que a lo mejor te puedan echar, yo que sé, un Among Us y te lo puedas cargar con Icefang o te lo puedas cargar con Fireblast o te lo puedas cargar con Sideshock o con Knockoff. Puedes hacerlo, pero ten cuidado, porque, claro, todo esto aquí pesa y si tienes un matchup regular, pues es el problema. De hecho, Horas se considera una tier que es bastante molesta de jugar, porque al haber tantísimas amenazas, tú montas un equipo con un objetivo claro y al final te acaban saliendo 80.000 agujeros. Entonces, ese es un problema. Como podéis ver, pues son equipos muy verticales y en este caso, pues es demasiado vertical, ¿no? Así que os voy a enseñar otro, que este no descuida para nada la solidez del building, ¿no? Este lo utilizó Cigada porque dijo a Pidici le duele mucho Volcarona. Y el tío dijo, pues voy a montar un equipo con Volcarona. Lo echó ahí, metió un Sableye para controlar las rocas, y porque simplemente Sableye es un buen mega siempre para tener en cuenta. Ferrozone para tener un poco de Hazard Control. El Iron Head, podéis utilizarlo, pero a mí me gusta mucho más Gyro Ball. El Starmie que tenía Reflective para evitar que le metieran, para que le usaran Tiranitar, porque Pidici utilizaba mucho Tiranitar. Como podéis ver, tiene todo un objetivo claro. Por ejemplo, un Starmie normalmente suele llevar Sideshock para ganar a Pokémon, como podrían ser que el Deo, aunque, como podemos ver, esto lo arregla al final Cicada, pero dijo que Reflective era mucho mejor en esta ocasión para evitar que Tiranitar le diera ningún problema. Ferrozone, pues eso, para la solidez. Un Tornadus para ayudar más a esa debilidad a que el Deo. Él mismo se dio cuenta que tenía un problema con Gliscor, realmente yo no estoy muy de acuerdo en que él tuviera un problema con Gliscor, pero como él se notaba así que no le hacía mucha gracia, pues simplemente decidió meter Hidden Power Eyes en su Tornadus para cargarse así a todos estos también Garchomps, a todos los Gliscors, como ya he comentado, y generalmente a todo lo que le duele hielo, ¿no? Y utilizó también pues su Tornadus, que con Knock Off pues iba quitando, como podéis ver tiene un objetivo claro, pero se basa mucho en el poder de Wall Break de Volcarona, que, bueno, que rompe muchísimo Balance y que P.D.C. pues era débil a eso. Por último pues tenemos a Hippodon con sus restos y demás, típico Hippodon. Este spread está mal, creo yo, no me gusta este spread, vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle, creo que era algo así como 156 incluso, era una barbaridad. Y esto era, bueno, da igual, no lo sé. Era algo parecido, es que me dijeron un spread de Hippodon que era mejor que el que venía en Smogon, y es cierto. Y el Hippodon simplemente pues para parar a todos esos Charizard X y demás. Como podéis ver, Charizard X en torneo da mucha caña, porque entra y mete piñazos, que si mete un Flare Blitz, te hunde una navaja en el pecho y te rompe, vamos. Así que tened cuidado con Charizard X, por eso se considera uno de los mejores megas de O.D.O. Y el Hippodon sobre todo pues para evitar también todo ese Volturn y demás que podía encontrarse. Y poco más, como podéis ver, es un equipo que tiene un objetivo claro. Los equipos de ladder no tienen un objetivo tan tan claro como pueden ser los de torneo. Y por supuesto pues tienen más debilidades. Los equipos de torneo tienen más debilidades, pero si tú sabes a quién te enfrentas, pues evidentemente esto no debería suponer ningún problema. Y si te enfrentas a alguien que es difícil de scoutear, pues simplemente lo que tienes que hacer es utilizar equipos sólidos y a lo mejor que, digamos, son como los equipos genéricos, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que una persona no es demasiado débil a algo en concreto, pues tú utilizas un... Si ves que, por ejemplo, tiene un counter siempre para Charizard, utiliza un equipo con Charizard X que tenga maneras de matar al counter en cuestión. Por ejemplo, si utilizas solamente este Hippodon, por ejemplo, y utiliza siempre Hippodon, Hippodon, Hippodon para Charizard X, pues tú simplemente le metes un Gotitel, le pones Grass Knot y te lo cargas. Pero claro, esto ya es un poco rebuscado. Esto ya conforme vayáis aprendiendo, pues iréis dando cuenta de cómo funcionan estas cosas. Y otro mega que también es muy genérico puede ser Gardevoir, porque Gardevoir siempre tiene esa ventaja de que entra, mete ahí una Hyper Voice y ahí no hay nada que entre. Charizard Y también entra en esta definición y por ello son buenos Pokémon de torneo a la Kazan, Altaria... O sea, realmente todos los megas están recomendados, pero sobre todo aquellos... Si veis que esta persona no es débil a ningún tipo, pues utilizad estos, porque normalmente son los que suelen dar mejores resultados en matchups que son más neutros. Pero bueno, eso ha sido todo por el vídeo. Aquí tenéis el equipo para ripearlo. De todas maneras está en Smogon, si lo buscáis por ahí por el archivo lo encontraréis. Creo que está en el Showcase. Así que lo dejaré en la descripción, de todas maneras, para que tengáis equipos para ripear con tranquilidad. Así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que me haya explicado con la suficiente claridad. Si tenéis cualquier duda, pues siempre me la podéis dejar por los comentarios. Dejaré el Twitter en la descripción, donde ya sabéis que siempre pongo todos los vídeos que subo, hablo de mi vida, de lo que sea, ¿no? En realidad no hablo de mi vida, pero bueno. Y también dejaré el link de PokéSpain para que podáis así entrar un poco en la comunidad competitiva. Ahí estamos todos los que aparecen en mis vídeos generalmente están por allí. Y nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Competitivo. ¡Hasta pronto!